¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado que se tira, ¿eh? Vale, muerto uno Y el avión Va por los rojos, va por los rojos Buena Bien detrás, ¿eh? Oh, dos veces veintidós, o sea, va Es eso, ¿eh? Y estamos en el quinto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado que no revienta este, ¿eh? ¡Eh! ¡Ostras! ¿Cómo me ha reventado ese, tío? ¿Dejad ir a montar el avión con nosotros? No Eh, mirad Está reventado, está reventado, está reventado, ¿eh? Dame ángulo Buena Uy, este está lleno Ahí hay épico, ¿eh? Épico, legendario, ya va Cuarto bajo un legendario, ya va Cuarto Buena, buena Ese lo hemos reventado un par de estos tres, ya, ¿eh? Voy a poner roja de ahí enfrente Ya, por el legendario de paz, pues ya esto hubo acabado Es que, es que esta gente van a ir por esto, por otro lo hizo Eh, 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 aquí, aquí, aquí va a andar, ¿eh? Hay que reventar ese, tío, que va detrás de nosotros Busca rojo, ¿eh? Porque ese tío es el más bueno de aquí con nosotros Y eso, buena Rojo ahí abajo, ¿lo ves? Te he pegado a esos bombazos Con el legendario que fue llegado Sí, va a ese, va a ese, por eso Ganan cuatro, ¿eh? Pocadísimo, ¿eh? Buenas Muerto ¿Onde, tío? Onde vaya y yo tres Tío, no, no tengo algo, ¿eh? Y yo no te lo puedo dar Todavía Bueno, escapa, búscate un rojo Porque es que los dos los tenemos encima Es que está tocadísimo, tío Este es el mejor de los dos, ¿eh? No tiene hasta arriba, ¿eh? El avión, ¿eh? No sé si va a merecer la pena Que nos enfrentemos, ¿eh? ¿Onde ha cogido, tío? Mira, rojito No ha pasado ni por aquí, piso Y no va a caer, si no va a caer Venir para acá Eh, ¿están allí pegándose entre ellos o no, no? Sí Este piloto fue, ¿no? ¿De atrás o qué, tío? No, no va como mandado, tío No, no va como mandado, tío Aquí, exactamente lo digo, ¿eh? Joder, va a coger rojo Ve tú por el otro rojo, Dani Déjalo en nota Ve a por el otro rojo Ahí Ya nos queda eso, ¿vale? Voy a coger ferro también No está en nota, tío Oye A ver, sí que lo voy a coger a Por el legendario, el guarro Va a un cuarto, ¿eh? Congelado No tengo ángulo No está bueno, ¿eh? No está nada, ¿eh? Si no se mete vida Nos lo cargamos Ah, qué fue esto Está muerto, está muerto Dame ángulo, ¿eh? Manténlo, 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 manténlo No Me ha quedado el ángulo Bueno Tío, ya es muy borde, ¿eh? Ya que entramos la partida y la ganamos, tío Es que es muy borde, tío ¿Creandro?